Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor Que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista Y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realistas Y ahora que no se tenga que ser todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo No escuché Y me lancé al vacío por amor Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores que tienen espina Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que yo era joven y el dinero debería ser más importante que me amore Yo le pregunté a un anciano en un leve al lejano del amor y las pasiones No me dijo, me dijo que no lo quiero es que no me amore Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido Me acuerdí contigo Pues por amarte a ciegas yo Me escuché y me lancé vacío por amor Todos me dijeron, todos me acuerdían Y hay flores que tienen que espirar Yo le pregunté a mi padre del amor Y la inocencia de la fe, la paciencia Y sabes lo que digo, hijo siempre es mejor Ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía Y dijo que era fantasía Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería que ella tenía razón Y ahora que no te tengo Pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo Me escuché y me lancé en vacío por amor Todos me dijeron, todos me acuerdían Y hay flores que tienen que espirar No pobre, cariún en vacío por amor Gracias por ver el video.